Esa fue la sorpresa de mí No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir y veces necesitar No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios me queman, tus besos me embriagan Y que te duran mi razón Sé que me aceré Y que me aceré del pecho de canción Te quiero siempre así, estás quedado a mí Como un puño en la carne Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte Déjame de perderte Déjame de perderte Tengo miedo de perderte ¿Por qué es esa noche brutal? ¿Por qué mi amor te sabe? Tengo miedo de perderte 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 Tengo miedo de perderte